El rapero alemán ha respondido a las acusaciones de violencia de su exnovia Kasia, acompañado de su abogado y una terapeuta. Afirmó que está tomando terapia y abordó el problema legalmente. Después de un mes de silencio, finalmente dio una conferencia de prensa con abogados y en ella admitió la existencia de audios de peleas y maltratos. Alemán resaltó que la controversia afectó su carrera y que a pesar de las faltas de respeto, ambos seguían enamorados, pero decidieron separarse para resurgir individualmente. Además, dio su versión de los hechos. ¿Qué te puedo decir desde que hice ella? Yo me alejé, o sea, estábamos en un lugar y yo me pido a otro cuarto para no seguir discutiendo justo con unos amigos que estaban ahí. Justo yo estaba diciendo a mis amigos, disculpen, perdón, que pasó esta situación, o sea, de dónde qué. Me empiezan a otro cuarto y yo dejé el celular y le dije, pues, discutimos normal, ahorita es de calma, bla, bla, bla. Y a la media hora yo dejé el celular, me estaba, ya me llaman, no contesté y muchos amigos me empezaron a hablar. Oye, hoy, 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 hoy. hoy, 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 hoy. Y o sea, ya hay que arrastrarle una mensaje de que no vas a venir, o no vas a venir, es como, pues, la si es. Alemán resaltó que la decisión de abordar el problema adecuadamente sería gracias a la influencia de un grupo de activistas, ya que busca dar un buen ejemplo. Yo también desde el primer momento que pasaron las cosas, a mí, o sea, tengo muchas fans que son feministas que van a los meetings que están ahí y ellas fueron las primeras que se preocuparon por mí. Reconozco la responsabilidad que yo tengo y sobre todo la responsabilidad que tengo con mis fans.